Arnaud Lallemont es con 39 años el chef tres estrellas más joven de Francia, estatus que disfruta desde hace pocas semanas. Dirige el restaurante La Siette Champenoise en Ronces, su estilo clásico y purista. Sus especialidades, langosta reina o paloma de brés con rabanillos. En su infancia ya disfrutaba con las lecturas de las guías de gourmet. Crecí leyendo guías gastronómicas. En mi casa jugaban un papel importante. De niño me sabía de memoria el nombre de todos los cocineros premiados con la estrella Michelin. Arnaud Lallemont, con solo cinco años, observaba a su padre Jean-Pierre en los fogones. Nunca deseó otro oficio que el de cocinero. Yo estaba muy unido a mi padre. Me llevaba con él a todos lados, a comprar al mercado, con los viticultores o a pescar en la Bretaña. De él aprendí lo importante, que es la materia prima. Tras su formación con varios cocineros tres estrellas, Arnaud Lallemont comenzó a trabajar en el restaurante de sus padres en 1996. En 2001 pudo recuperar la estrella Michelin que el restaurante había perdido. Al morir su padre heredó el restaurante y el hotel anexo y ganó en 2005 su segunda medalla. El concepto de su éxito es simple. No tengo la sensación de estar trabajando. Me alegro de levantarme cada día para ir a la cocina. Cocinar es mi pasión. Ofrezco emociones a la gente y recibo mucho a cambio. En octubre de 2013 la guía Gomillot le nombró cocinero del año y en febrero del corriente recibió su tercera estrella Michelin. La crítica gastronómica Gélène Jauris sigue su carrera. Publicamos un artículo sobre él, cuando aún era un dos estrellas y ya se veía que pronto serían tres. Fue interesante para nuestros lectores, pues es mucho más fácil reservar mesa en un restaurante con dos estrellas. En los de tres es mucho más caro. Lo que diferencia a Arnaud Alemau es la calidad de sus productos, el punto de sus platos y su dominio de las técnicas clásicas. Grandes nombres como Alain Ducasse y Paul Bocuse le dieron a la cocina francesa fama mundial. Son ejemplo para muchos jóvenes cocineros como Arnaud Alemau. Las estrellas y los premios siguen jugando, hoy como ayer, un papel importante. Aquí todos sueñan con las estrellas. En la reputada Escuela Gastronómica Ferrandi de París. Cada año, 200 cocineros extranjeros intentan desentrañar el secreto del arte culinario francés. La excelente fama de la cocina francesa se debe a la enorme tradición y a que, para el francés, la comida es una cuestión primordial y gasta más dinero en ella que otras nacionalidades. Francia dispone de gran variedad de productos a la que se añade la diversidad de vinos y quesos. Todo esto, junto con una técnica refinada, ha hecho de la cocina francesa lo que es y es la base de su progreso futuro. Las lecciones se imparten en inglés. Un curso intensivo de 5 meses cuesta 19.000 euros, pero los alumnos lo ven justo. Aquí se trabaja al detalle. Se aprenden las técnicas adecuadas y a obtener el mejor sabor. Todo eso no se puede aprender con un libro. La diferencia es enorme cuando se aprende de los mejores del oficio en París. Una vez graduados, podrán hacer prácticas en restaurantes franceses de alta cocina, como en la Sierre Champenoise de Arnault Alemant. Desde que le dieron la tercera estrella, el restaurante está casi siempre al completo. Pese a todo, quiere seguir ofreciendo el menú económico de 68 euros a sus paisanos. Nuestro restaurante tuvo buenos y malos momentos y la gente del lugar siempre estuvo con nosotros, ayudándonos cuando la cosa no iba tan bien. Nunca lo olvidaré. Esta lealtad mutua es para mí muy importante. Con sus tres estrellas, este chef cumplió su sueño. Solo una cosa lamenta, que su padre no pueda disfrutar de este momento. A él le ha dedicado una receta, langosta con patatas. Creado por el padre en 1978, reinterpretado por el hijo hace dos años. Un plato muy especial que siempre permanecerá en la carta.